¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Pedro Rosbill y en esta ocasión no voy a poner mi fucking cara en cámara. Están viendo de fondo la máquina. Estoy bajando una coja. ¿Se la vieron bien? ¿Qué voy a hacer? Es que esto ya ha estado muy... clavaron la computadora en unas cosas en mediática.fm y en mi sitio personal, rosbill.info. ¿Por qué info? Pues porque sí. Porque el Comlo tiene unas galletas de Venezuela, por cierto. Y bueno. Estaba de ocioso, me aburrí. Me dije, pues vamos a jugar. Me encontré con esta maravilla. ¿Se acuerdan de esto? 1, 2, 3 y Ultimate. Así es. Vamos a jugar Mortal Kombat 1. Versión maquinita. ¡Uy, qué feo! Así empiezas, normal. Se ve negro. Press Any Key. Hacen con que prendieron la maquinita. De 1992, este juego. The Midway. Muy fan. Muy, muy fan. Primer juego sangriento. No que existió, pero que yo conocí. En 1992. Guau. Ahí está, Karino. En cabrón. y pues será como que la competencia de Street Fighter ¿no? Inmediatamente me volví fan gracias a un primo que me le enseñó la maquinita este juego y ¡oh! fue su primer personaje que jugué, con el que jugué fue Raiden y luego pues ya, obviamente todos Shadow of Zero y pues vamos a jugar ¿no? ¿sí? mira con Kano ¿cómo fue un juego, padre? ya entramos ya entramos, a ver Johnny Cage, Kano, Raiden pues el más fácil creo que es Scorpion ¿no? esto es una madre que bajé en internet ya les dejo el link de descarga para que lo bajen ¡alguien! ¡Vate! ¡Vate! ¡Vete! ¿Los botones cuáles son? ¡Ah, ya! la versión por las Nintendo está bien chafa le quitaron la sangre pero era la la que tenía mejores gráficos ahí está el famoso Fatality que cabrón soy ¿no? disculpen lo que suena estoy comiendo unas cazadillas Sony a Blade ahora me tiene muy difícil jugar con el teclado pero aquí no iba a pensar que iba a tener Mortal Kombat y que iba a subirlo ahí otro y el botón de block quién sabe dónde está Scorpion wins Scorpion wins y por cierto una de las voces del juego el que dice Winnie Fight es el el John Tobias tengo entendido el John Tobias y ¡Ay, voy a la chingada! ¡Oh! el grito era de un Wade John Tobias o Ed ¡Boon! ¡Ya me agarró! ¡Bien diga! Sonia wins mucha Sonia estaba guaca no no era más guapa no entiendo dónde está el ¿dónde? ¿dónde está el mendigo botón de de block Guru ah Zero uh esta música siempre le gustó uh y oh ya ah 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 Get over here ah oh ah ah Oh, I'm going to hit it! Sub-Zero wins. Pinche Sub-Zero. Oh, y'all, vamos! ¡Ah! 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 ¡Ah, malapapa! ¡Andale! Oh! ¡Ah! Quiero mi joystick de... La verdad es que lo único que me acuerdo de Scorpion es esto No sé qué más hace el pinche Scorpion No me acuerdo 92, o sea, 20 años de que salió Y nuestra humada voz Bueno Con la sangre Scorpion, wins, flawless victor fatality Flawless victor fatality Ay, wey, un instale El block, ¿cuál es? Es la letra G La letra G es block Uh, el puente En este Salió una brujita en la luna Uh, el puente Miren este Si salió una brujita en la luna Si salió una brujita en la luna Ay, con la chica Si salió una brujita en la luna y ganabas los dos rounds en Flawless Victory Con Perfect Peleabas con Reptile No quieren ver sangre Scorpion, wins Scorpion, wins Fight Ay, con la chica Ay, con la chica Ay, con la chica Ay, con la chica Mmm Que buenas Que cuanto hecha Salió una brujita en la luna Cáno, wins ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Get over here! ¡Excellent! ¡Ah! ¡Scorpion! ¡Win! ¡Fight! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Come here! ¡Ah! 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 Ya! 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 ¡Get over here! ¡Excellent! ¡Get over here! ¡Á! ¡Artenes con dos! ¡Ahhhhhh! Scorpion... ¡Fatality! Fatality... Johnny Cage, luego en Miner Max, luego en Endurance, que no creo que va a durar mucho. ¡Ay, la chica! ¡Ándale! ¡Ah, huevo! Antes era muy... era... todo un nerd con esto. Sabía todo. ¡Ay, ahora estoy bien, güey! ¡Qué lucha y unica es! ¡FIGHT! ¡FIGHT! bueno pues ya valió madres bueno pues ya nada más quería jugar un ratito Mortal Kombat soy muy fan me la peleé soy muy malo firmaba esta maquinita ya valió madres que buen juego caray necesito comprar las este ya ya las cosas estas de la ESA si eso si me entienden o sea el control bueno mediática.fm este logo que van ven aquí este pues no va ahí ya samsero uy que hice que hice en nuestro próximo episodio es lo que veremos en nuestro próximo episodio Mortal Kombat 2 que bonito ya obviamente más este mejorada las gráficas que cagado que eso no cabía en no cabía en el Super Nintendo pero ahora si respetaron la sangre eso fue bueno hoy está Shao Kahn que no sé por qué se agarraron de ese de ese güey siempre tan tan tarán tararán 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 tararín ¿por qué no tienen el audio? chale de 1993 Mortal Kombat 2 eso es nuestro próximo episodio aquí en este programa de Mutante Mediático y ya vamos a salir y apagar esta madre que es con F con esta cosa Música 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 Gracias por ver el video.